Para ti, ¿qué significa ser mujer en el siglo XXI? Hola, soy Elena y para mí significa una gran responsabilidad. Hola, soy Pia y para mí ser mujer es tener un gran orgullo en la humanidad. Hola, soy Marisol. Para mí es un complemento de la vida y es un amor tan grande que no hay palabra para ello. Hola, soy Alison. Para mí ser mujer es mujer inteligente y con muchos conocimientos que no dependa de absolutamente nadie. Hola, soy Dana y para mí ser mujer es dejar de seguir ese estigma o esos estereotipos y también el saber que el único límite eres tú. Tampoco dejar que te den a ti un límite. ¡Gracias!